¿Sí? Ok, eso va a ser en breve. Perfecto, vamos a darle la bienvenida al doctor José Tello, ministro de Justicia. Antes de la pausa, adelantaba este importante anuncio. El Ministerio de Justicia anuncia reparaciones para familiares de personas fallecidas en las protestas. Ministro, bienvenido. Muy buenos días, Nicolás. Es un gusto estar con ustedes. Bueno, sí, efectivamente hay una cierta expectativa en torno a lo que podríamos considerar más que todo un apoyo solidario económico, porque realmente es algo que creo que en las circunstancias que hemos atravesado constituye un paliativo, más allá de una reparación hacia lo que, bueno, en algunos casos se ha convertido en una situación bastante compleja. Para un familiar siempre es doloroso y creo que como Estado, como sociedad, debemos que no ser indiferentes ante esa situación. La cifra oficial, la última, digamos, que se maneja, ¿cuántas personas han fallecido? 27 es la cifra que se ha estado manejando, pero de todas maneras lo que se tiene que tener bien en cuenta ahora es la conformación justamente de esta comisión que nosotros vamos a ver en el sector de justicia y derechos humanos justamente por encargo de la presidencia de la República, la presidencia del Consejo de Ministros, hay un nivel de coordinación multisectorial para generar una respuesta integral. Esta respuesta va por una comisión que justamente va a ver este tema del apoyo solidario y vamos a conformar a diferentes sectores, no solamente ese sector de justicia, está la presidencia del Consejo de Ministros, este Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura. Tenemos una respuesta multisectorial, también incluimos a la sociedad civil con la Coordinadora de Derechos Humanos y además también con representantes de los familiares de las víctimas. De los familiares de las víctimas. ¿Ya ha habido un acercamiento con ellos? Hay, o sea, un acercamiento en estos días porque definitivamente eso también es algo que hay que tenerlo bastante dimensionado, o sea, ahí tenemos que seleccionar a las personas. Ese es un mecanismo que justamente es materia de análisis entre hoy y día y mañana. Imagino, porque el tema debe estar caliente todavía. Más que caliente, es la determinación de las personas y el nivel de, digamos, de legitimidad también, porque recorremos que este es un asunto que ha sido de carácter nacional. Correcto. Ahora, Ministro, ¿comprenderá usted que lo que quieren los familiares es justicia? Antes que una reparación, quieren justicia. En su momento, cuando se anunció el fuero militar para las investigaciones, se puso el grito en el cielo, básicamente, ¿no? Hubo muchos cuestionamientos, pero entiendo qué es lo que toca ese fuero. Claro, pero a ver, vamos por partes. En primer lugar, hay que entender que la reparación es un acoso. Eso viene... ¿Cuál hace para acá? Va a haber una investigación, determinación de responsabilidades y si hay algo que repararlo, determinará la autoridad competente. Lo que estamos haciendo nosotros es un bono solidario económico o un apoyo solidario económico que lo que busca es, de alguna u otra manera, mitigar lo que ha ocurrido. Siempre hay una posibilidad de mejorar pequeñamente las cosas porque hay que ser bastante claros en que una vida humana no tiene precio. Sin duda. Y aparte también, nadie quiso, y más aún por parte del Estado, que esta situación degenere como degeneró. O sea, lo que puede ser una protesta en causa dentro de lo normal, termina en violentismo y termina en episodios donde mueren personas y eso es lo que justamente las autoridades competentes tienen que investigar. Y ahora que has tocado hace un rato el tema del fuero, por ejemplo, el fuero ordinario es el que se encarga de ver todo lo que tiene que ver con actos como, por ejemplo, los que han podido ocurrir, el hecho de que hayan muerto personas, eso, por ejemplo, es un tema que va, claro, para una calificación dentro de lo que viene a ser el Ministerio Público. Hay delitos muy específicos que son materia de investigación, como la desobediencia, el abuso en la orden, claro, en la orden dada. De policías y de militares. Que son exclusivamente policías militares y que corresponde, constitucionalmente, que lo ve el fuero militar y policial. O sea, pero eso todavía es materia de investigación. Lo que sí está claro es que el Ministerio Público tiene toda la competencia ahora y todo nuestro apoyo para poder sacar adelante esta investigación y determinar responsabilidades. No dudo de la sensibilidad, incluso se le ve afectada a la presidenta Dina Boluarte, cada vez que se refiere al tema. Incluso escuchábamos un mensaje previo a la Navidad y es el dolor de todos, porque todos los peruanos sentimos lo que ha ocurrido. En muchos casos jóvenes, en otros padres de familia, que efectivamente también ahí va eso, la reparación, la tratar de ayudar a estas familias que han quedado en el desamparo. El apoyo solidario, repito nuevamente, el apoyo solidario porque esto es un esfuerzo por mitigar, por quizás poner un granito de arena en medio de este dolor nacional que tenemos. Y creo que como Estado no podemos, lo vuelvo a resaltar, ser indiferentes. Tenemos que estar ahí. ¿Por qué? Porque sin lugar a dudas este tipo de situaciones tienen que dejarnos lecciones aprendidas. El diálogo es lo mejor que puede haber para solucionar los problemas porque nos puede llevar a un consenso. Los intereses pueden ser muy diferentes en la sociedad. Es normal. Es parte de lo que es la pluralidad de ideas que puede haber en una sociedad democrática. Pero lo que tiene que darse es siempre un consenso. Y eso se produce gracias al diálogo. La protesta, repito nuevamente, es legítima siempre y cuando no caiga en el violentismo. Lo que hemos sufrido nosotros es algo que no se debe volver a repetir y debemos nosotros, los peruanos, dialogar. Podemos tener discusiones muy aheradas, pero siempre entre los parámetros de lo que es el orden. El diálogo está rindiendo sus frutos. Digamos, 19 días después del autogolpe de Pedro Castillo y de las protestas que se generaron y de tanta muerte, desolación y ataque contra el bien público y el bien privado, se siente una mayor tranquilidad. Y se ve un trabajo de tender puentes con la clase política, con la sociedad civil, hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha estado aquí, con la empresa privada. Entiendo yo que ha habido un acercamiento, no siempre todo se hace público seguramente, con gobernadores regionales, muchos que están de salida. Y los que están, digamos, ingresando. ¿Qué nos podría decir sobre eso? O sea, ¿cómo en estos días ese trabajo ha ido rindiendo sus frutos? Porque hay todavía zonas con estado de emergencia. Claro, es un trabajo importante, como lo ha definido el Premier. Estamos nosotros en un gobierno de diálogo. O sea, diálogo. Y lo que queremos justamente es establecer el diálogo a nivel de gobierno nacional, regional y municipal. Es sumamente importante que los peruanos dialoguemos, y principalmente las autoridades. ¿Por qué? Porque las autoridades son las llamadas a satisfacer las necesidades de la población, a garantizarles los servicios, o sea, infraestructuras, servicios, a darle la tranquilidad. Y eso es algo que justamente ha generado mucha molestia en el peruano promedio, sea de la zona urbana, sea de la zona rural. ¿Por qué? Porque ve que sus autoridades se pelean y que no llegan a soluciones. Y su día a día no mejora. Entonces, la respuesta de este estado ahora tiene que ser una respuesta contundente. Por eso es que la conversación con instancias regionales y municipales, entrantes, salientes, no interesa. Lo importante es que justamente haya diálogo. Los que salen tienen muchas lecciones aprendidas que, o sea, hace indistinto que, al igual que los entrantes sean, personas con las cuales nos podemos sentar y podemos entender mucho la dinámica, las necesidades, ver sectorialmente cómo vamos a responder. Nuestro premier ha sido bastante claro en los últimos días en dar los lineamientos de lo que va justamente este gobierno orientado a atender necesidades justamente en esta transitoría que no nos debe hacer a nosotros dejar de lado lo principal. Todo gobierno tiene que estar al servicio de su sociedad. Y eso es lo que nosotros vamos a hacer. Ahora, ha habido diálogos con diferentes actores sociales, espacios de diálogo. Eso es algo bastante positivo que se ha venido dando y que esperamos que siga también la misma ruta en los siguientes días. Por lo menos desde el sector justicia, nosotros hemos tenido diálogos dentro del propio sector, por ejemplo, con la Procuraduría Nacional. Hemos estado trabajando ya algunos temas que son muy importantes, sobre todo para su trabajo operativo. Y además también hemos estado viendo lo que es la política penitenciaria, el INPE. Hemos estado también haciendo muchas labores. Hemos estado también en este esfuerzo de la reforma política, que es algo muy importante, conversando con diferentes actores. Vienen días de conversaciones, de diálogos, porque queremos que todos sean, o sea, parte de un proceso que dé legitimidad. Este tema de la reforma política, por ejemplo, es un tema que tiene que tener mucho nivel de legitimidad. Tiene que ser muy aceptado por diferentes sectores. ¿Por qué? Porque va a condicionar las reglas de juego en lo político, en lo electoral, para los siguientes comicios. Lo conversábamos hace unos días, ¿no? Claro, las cosas cambiaron en su momento, porque la presidenta Boluarte habló primero de abril 24, y luego, ante, digamos, los cuestionamientos que pedían acelerar este tema, bajó a diciembre del 23. Pero el Congreso, en su debate, no era su prerrogativa, finalmente decidió para el 2024. Lo cual es bueno, permíteme. Es bueno en el fondo, claro, lo conversábamos, ¿no? Sobre el tiempo para las reformas. Así es, tú lo acabas de señalar, el tiempo para las reformas. No podemos pedir, pues, que hayan elecciones y reformas express. Tiene que haber un tiempo de meditación. Por ejemplo, ahorita nosotros estamos muy enfocados en lo que son los lineamientos de la reforma desde el Ejecutivo, pero también muy conscientes, y por eso estamos convocando a los actores, vamos a pedir también reuniones con, por ejemplo, con la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso, con el Congreso de la República en sí, junto a portavoces, es posible. ¿Para qué? Para que haya prioridad respecto de algunas reformas constitucionales que se tienen que hacer durante el mes de enero. Bueno, perdón, se ha por descontado la segunda votación, ¿no? Claro, lo de la segunda votación, por ejemplo, es producto del debate ahora en diciembre, de adelante a elecciones, pero tiene que ser, obviamente, ratificado por una segunda votación de más de 87 votos en la legislatura que empieza en marzo. Entonces, durante enero, nosotros tenemos que obtener una primera votación de algunas reformas constitucionales. No se puede perder el tiempo, porque también necesitan una segunda votación en otra legislatura. Así es, o sea, para que, digamos, si lo queremos ver todo en grupo, en paquete, si lo queremos ver de una manera... Así es, pase una primera votación hasta antes del 31 de enero del 2024 y durante la segunda legislatura del mes de marzo, ya pase para esta votación que consolidaría la reforma constitucional. Bueno, la idea es que muchos de la ciudadanía no conocen de este tema, y tratando de hacer docencia sobre este asunto, por eso yo al ministro de Justicia, en su anterior visita, trataba como especialista en derecho electoral, trataba de también sacarle algún dato de lo que se debe hacer, ¿no? O sea, bueno, ya no es su decisión, sino finalmente la del Congreso de la República. El Ejecutivo tiene su propuesta, pero eso es mucho, mucha reforma que se tiene que hacer, electoral y políticamente hablando, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, a mí me parece interesantísimo, la opción de la votación congresal en segunda vuelta, porque si no tenemos este... si ya no le damos estabilidad a los gobiernos que vienen, se va a repetir la historia, ¿no? Claro, evitaría la fragmentación también de los partidos políticos. Eso, la atomización. Y además también, o sea, la fragmentación del Congreso, básicamente, porque los partidos políticos que intervendrían, ya vendrían con... Una idea de darle soporte a uno de los candidatos que va a ser gobierno. Así es. O sea, en primera vuelta solamente lo presidencial. Y en segunda vuelta todas las fuerzas políticas van al congresal, pero ya sabiendo cuál de los dos... Incluso se trazan también alianzas, y teniendo compromisos, ¿no? Claro, porque hay que trabajarlo muy bien desde la perspectiva de las coaliciones de gobierno también. O sea, ahora están reguladas las alianzas, pero también podríamos ver una regulación especial para coaliciones, que es un tema muy técnico, pero que hay que explicarlo, porque eso ya sale básicamente de lo que es el calor electoral. Y hay algo importante, y es el hecho de lo que viene a ser el evitar que se fragmente el Congreso, pero a su vez también el eliminar partidos, porque se eliminarían partidos que, por ejemplo, no pasarían con una votación muy alta, tendrían menos posibilidades. Recordemos que, por ejemplo, la valla, una de las vallas que hay para conservar la inscripción de los partidos entre registros de organizaciones políticas es la elección congresal. Entonces, eso es parte, por ejemplo, de algo que, me permito, Nicolás, no se vio en el año 2019. En el año 2019 se presentó una propuesta de 12 proyectos que tenían que haber sido aprobados. Se aprobaron solamente 6 de 12. Entonces, fue una... No fue una reforma, sino fue, digamos, una serie de cambios en materia electoral, pero nada articulado. Si se hubiese aprobado, por ejemplo, esto que mencionas, que es parte de este grupo de proyectos que no se aprobaron, hubiésemos tenido, por ejemplo, un mayor filtro respecto a los partidos políticos. Es también claro de que el sentido de la reforma política tiene que llevarnos a una competitividad electoral. Y esa competitividad electoral solamente la pueden tener los partidos que son orgánicos, o sea, que tienen vida institucional más allá de la elección. Y ya queda descartada la cifra repartidora también. La cifra repartidora es algo que no debe descartarse, porque es un método que no tiene ningún problema. El problema que es la subrepresentación política. Pero en el 2016, en primera vuelta, con Keiko Fujimori, saca una mayoría, pero excluyente, ¿no? O sea, ya... Demasiado, con treinta y tantos por ciento. Es un tecnicismo ya que sí tiene que en su momento ser materia de discusión, pero, ojo, eso no sea la cifra repartidora, sino se debe básicamente a la subrepresentación. Lo que nosotros deberíamos, en todo caso, evaluar es si con el mismo presupuesto que tiene el Congreso se podría tener una mayor cantidad parlamentaria para que haya una mayor representación. Más aún se debe cameralidad. Si pones un valla por un lado y por otro lado la cifra repartidora también se congregan fuerzas, ¿no? Con un mayor número de parlamentarios. Pero lo que pasa es que eso, en la medida en que no genere más gasto, porque estoy seguro que también la población no está de acuerdo, o sea, no debería haber más gasto en el Congreso, pero sí debería haber reducción de sueldos o, en todo caso, un tema de reducción de gastos administrativos, de despachos, y en todo caso, deberían ellos tener, pues, mayor cantidad de representantes porque urge eso, también urge el reacomodo de los distritos electorales. Lima, por ejemplo, ya no puede ser un solo distrito electoral, tenemos que pensar en diferentes Limas y sobre todo generar mayor articulación entre sus representantes y los representados, que son los ciudadanos. Anuncian varios líderes que no van a participar, ¿no? César Acuña, en su momento, Rafael López Aliada, que va a ser, ya inicia como alcalde de Lima, Keiko Fujimori. Entiendo yo que hay un compromiso de aquellos que están hoy como parte del gobierno de Ina Boluarte de no participar, sería lo lógico en los próximos comicios. Bueno, eso es un tema que, en todo caso, se ve con la coyuntura política, es un tema, digamos, de actores políticos. Lo que estamos nosotros ahora viendo desde el Ministerio de Justicia es un tema que está involucrado básicamente con lo que viene adelante, que es la reforma política, que es muy importante para que el país pueda tener reglas claras en lo electoral y en lo político para las siguientes elecciones adelantadas desde el año 2024. Al final del día, creo que igual nos va a quedar a corto el tiempo, ¿no? Yo creo que se podría hacer un esfuerzo por hacer algo razonablemente, dentro de lo razonable, o sea, me parece que podríamos tener, o sea, de hecho, una mejor reforma política de haber pensado en algunos cambios quizás muy apresurados con una elección hacia el año 2023. Correcto. Ministro, el tiempo nos gana. Me gustaría hacerle una última consulta volviendo al tema inicial, al tema que nos ha convocado, ¿no? Este anuncio de reparaciones para familiares de personas fallecidas durante las recientes protestas sociales. ¿Cómo se va a canalizar? Usted decía que era un paliativo, la situación complicada, un apoyo. Se forma la comisión que ya mencionó quiénes la van a integrar y el tema es reparaciones monetarias ¿de qué tipo? O sea, ¿cómo se va a canalizar? ¿Y cuánto tiempo va a tardar también? Estamos hablando de un apoyo solidario económico y eso hay que dejarlo bien claro. Lo que va a, o lo que se va a cuantificar es algo que es materia todavía de análisis, el mecanismo de procedimiento va a ser también en materia de un reglamento. O sea, esto va a ser algo muy claro, muy preciso y también muy bien focalizado como corresponde. Porque lo que tenemos que hacer nosotros es llegar directamente a las personas que han sido afectadas y obviamente darles este apoyo solidario que, repito nuevamente, va a ser un granito de arena en medio de una situación difícil. Le consultaba porque ya existen programas de resarcimiento, de reparación, ¿no? Ante la violencia de la década del 80, en realidad, básicamente durante 20 años o 30 años. Quizá este va a ser el inicio de que estas personas, estas familias se puedan integrar a ese programa, más adelante, quizá. Lo que pasa es que estamos hablando de algo distinto. Esto que tenemos al frente ahora, esta situación en la cual pretendemos mejorar un poco el, digamos, el clima de tristeza, de dolor que sufren estas familias peruanas, es algo distinto. O sea, nosotros, repito nuevamente, todavía no estamos entrando en un tema más de fondo como puede ser algo que determine la justicia en su momento, que es algo distinto. Se tiene que determinar responsables y evidentemente eso puede llevar a temas de reparaciones que ya tienen otro tratamiento y que no corresponden en todo caso al gobierno, sino al poder judicial determinarlo en su momento. Eso es importante recalcar, Al margen, digamos, de las investigaciones, se va a dar este apoyo solidario y lo otro pues será, correrá por cuerdas separadas. Claro, y se tiene que dar porque definitivamente un Estado de Derecho y en eso también hay que ser claros, acá se tienen que tomar... Conocer a los responsables. O sea, encontrar los responsables y sancionar lo que haya que sancionar. Gracias al Ministro de Justicia José Tello. Y a propósito de justicia, hoy...